El equipo, lo que representa tener a Ricardo David ahora como entrenador y sobre todo los fichajes, ya apuntando a lo que va a ser la próxima temporada. Bueno, es un gran placer tener a Ricardo, como siempre lo he dicho, nos conocimos desde poco tiempo, pero ya conozco la trayectoria de David y soy una persona seria, una persona de confianza también con el grupo. Y entonces, es un gran placer tenerlo acá con nosotros. De nada, pues de cuanto le guarda, Miami United ya tenemos un grupo muy establecido, un grupo muy, muy bueno, que también por equipo que son de liga mayores va a estar difícil votarlo en el piso, ¿entiendes? Porque es un grupo que ya estamos trabajando desde cuatro años. Aguéntense que Miami United es el primer equipo. Dicimos que este no lo saca nadie, nosotros, porque este es el primer equipo de cuando fallaron todo acá, cuando empezamos nosotros nos daban por locos. Y me daban diciendo, ¿verdad? ¿Dónde son locos ustedes, no? Pero nosotros empezamos, piano, piano, siempre, siempre en la lucha, ¿no? Siempre trabajando, hemos hecho un gran trabajo hasta ahora. Entonces, hicimos que un pedacito de historia del fútbol de Miami, del sur de la Florida, lo tuvimos. En 2014 salimos campeones de la Florida. El año pasado casi, casi llevábamos también a triunfar. Llegamos segundo. Pero la cosa más importante de todo eso es que Miami United tiene un grupo. Tiene un grupo de muchachos, luchadores, que han estado ahí no solo en la buena, también en la mala. O sea, en la mala se ven quien es la gente que está cerca. Entonces, tenemos un grupo de siete, ocho muchachos que son la base de la pirámide, ¿no? Y estamos tratando de destruir. Y, obviamente, vamos a mezclar también a este grupo, jugador de experiencia, como Rambo de León, como Adriano, jugador a nivel internacional. Para tratar de hacer un gran equipo, como decía Ricardo, también de soñar, porque el objetivo de nosotros es lo de subir esta categoría. Y, como ustedes saben, aquí no hay descienso y ascienso. Entonces, la cosa importante aquí, primero hacer bueno en la cancha, hacer resultados. Y, después, vamos a ir ahí con el grupo nuevo, gracias a Sandra Oliva, si vamos a subir en la categoría más para arriba. Roberto, ¿qué hay de cierto en que Beckham ha estado interesado en comprarte el nombre del equipo del Miami United? Bueno, esta es buena pregunta. No, bueno, Beckham, te digo, con Beckham, hemos hablado con algunos de los grupos, como me atrasta a mí, con Tim Lewicki, que vamos a reunirnos algún día. Claro, no hay nada oficial, no hay nada, claro que en Miami United Football Club, decimos, es el, para mí, no solo para mí, también para Beckham puede ser el nombre más, más afín por él, ¿no? Porque, porque es un nombre, es un nombre muy grande y ya está trabajado, es un nombre que ya tiene, tenemos un branding importante en toda Latinoamérica, también en Italia, tenemos, tenemos una sesión en Santo Domingo, tenemos una sesión en Italia. Ahora, ahora vamos a abrir una sesión en Honduras, que ya los hondureños se volvieron locos como Rambo de León, entonces, yo me imagino, yo ni sabía la, 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 la resonancia mediática que podía tener Rambo, me llamó hasta el presidente de Honduras. Y entonces, fue algo de verdad muy, muy, muy lindo, ¿no? Muy, que no me lo esperaba, ¿no? Pero, pero, te digo, que el nombre de Miami United, de seguro, es el nombre más, más fuerte, que también, algo, Beckham lo, 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 lo está considerando, decimos. Mira, el nombre es precioso, eso sí, ¿no? Porque, tú sabes, una unidad, una unidad de cultura, en Miami, no puede venir con Miami Shark, o Miami Tonders, o Miami Guns, ¿sí, no? No, Miami, Miami, Miami es una ciudad que, que Miami United, este apellido, que son cuatro, cinco, cinco palabras, seis palabras. Dicimos que, en, en estas seis palabras está todo, está el fútbol de Miami, está la unidad de las culturas, está la unidad de la, de, 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 de las comunidades, ¿síste? Lo que aquí, si era, por ejemplo, en, 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 magari, ¿qué te puedo decir? En, en, en Dallas, o, o, en Detroit, puede estar otro nombre. Pero, en Miami, United, eh, en Miami es perfecto, ¿no? O sea, si llega Beckham y, y quiere comprar el nombre, y llega a un acuerdo. Bueno, nosotros, te digo, nosotros, te digo la verdad, si Beckham viene, nos hace una oferta, nosotros, de verdad, no, no estamos buscando la plata, entiende, no estamos buscando dinero, nosotros, lo que estamos, lo que, de verdad, nos agradecería, de verdad, de corazón, es ser involucrados en el proyecto. No es cuestión de plata, porque aquí, si era cuestión de plata, ni nos poníamos aquí, adentro, porque hasta ahora hemos gastado, te lo digo, en cuatro años, pero, la cosa más linda es ser parte del proyecto de él, es ser, tratar también de manejar una, una, una academia, una futura academia o un sector juvenil, ¿no? Sector juvenil, la economía de Miami United, siempre en la MBSL, o en la USL Pro, pero este, claro, que sería el, el nuestro, eh, objetivo, ¿no? Bueno, eh, entre los fichajes está Adriano, eh, para formar parte del equipo, ¿no? Hablar un poco de cómo se, se logran esos contactos, cuándo se suman a la, a la institución. Bueno, eh, seguramente Adriano ya me dio disponibilidad el día 22, me mandó un mensaje, eh, eh, ante su agente, eh, y también Enrique Sosa, este muchachito que trabaja con nosotros, es un brasilero, que, de verdad, de verdad, fue él lo que armó todo, ¿no? Oye, un día, un día, así, llevo, le boté este nombre de Adriano, le digo, ma, tú, puede llegar Adriano, él dice, no te preocupes, me la veo yo. Y el muchacho se empezó, empezó a llamar su agente, entonces, un muchacho muy capaz, que recién me llamó a la 10 y 54, me dijo, Roberto, mira, puede anunciar, porque dice, está, está automáticamente, ya firmó, ¿no? Entonces, entonces, ya lo, lo vamos a anunciar, yo hago en todos los social media, como la 2, 2 y media, eh, que Adriano es un nuevo jugador de Miami United, y de verdad, somos muy emocionados, porque, seguramente, eh, el, el jugador más, más prestigioso, que hemos tenido en toda la historia de Miami United, hemos tenido otros también, hondureños, el Saúl Martínez, hemos tenido Simón y Quintieri, de Italia, hemos tenido muchos muchachos, claro, eh, Adriano es un jugador que, que con él queremos esa historia. Gracias. Gracias.